Las ex estrellas del Real Madrid llegan a Veracruz a mostrar su calidad no solo en la cancha, sino fuera de ella. Las ex estrellas del Real Madrid llegan a Veracruz. También compartieron con los medios de comunicación en entrevistas o dando autógrafos. Aquí detrás hay un tema social con los niños y los jóvenes de acá de la provincia, así que feliz de poder estar acá. Muy bien, la gente muy bien, nos ha apoyado en todo momento a los dos equipos y bueno, es de agradecer y tenemos mucho cariño a la gente de aquí. Bien, regresamos contentos y un partido muy bonito y bueno, el objetivo de donar algo para los niños jóvenes y bueno, fue muy bonito. Estrellas como Figo acudieron al Cribber en la conurbación a visitar a los pequeños que reciben su terapia. Para mí es un honor poder partilhar algunos minutos con los responsables, con las crianzas que anualmente tienen que pasar por aquí, pero por otro lado, tienen la suerte de tener este centro que les ayuda en su recuperación. Pequeños de las escuelas sociodeportivas del Real Madrid tuvieron la oportunidad de estar cerca de sus ídolos. ¡Gracias!